Cuando uno viene a Paraguay, desde la Argentina, lo primero que se pregunta es por qué acá no hay inflación. Y ha sido una de las características de una cultura y una sociedad conservadora. Y ese conservadurismo nos ha llevado a medir cada una de nuestras acciones, el saber que lo que yo haga hoy va a tener consecuencias al día de mañana. Y esto es parte ya de una cultura, va mucho más allá que solamente la moneda. Pero, ¿Paraguay hace cuánto tiene inflación? En 80 años con la misma moneda, en ese mismo periodo la Argentina le sacó 16 ceros a su moneda, cambió varias veces la denominación. Paraguay nunca sufrió hiperinflación en la famosa crisis de la deuda de los 80. En todos los países de Paraguay mantenía una disciplina fiscal. Entonces la clave es, más que la moneda, es cuánto gastamos y en qué gastamos. O sea, Paraguay fue siempre un buen administrador en materia fiscal. ¿En qué Paraguay te vas a encontrar cuando asumas? Un Paraguay que... Ya lo conoces como exministro de Economía. Un Paraguay que está, yo creo, en el umbral de dar un gran salto hacia el desarrollo. El Paraguay ha venido progresando a lo largo de los últimos 30 años, no podemos negar. Pero es una mejora insuficiente para lo que el país puede dar. El país tiene un potencial tremendo, agrícola, ganadero, industrial, tiene una población joven, tiene energía limpia, renovable, las condiciones macroeconómicas son inmejorables. Nosotros ya aprendimos que los impuestos muy altos desalientan la inversión, la creación de empleo. Bajamos los impuestos, aumentaron las recaudaciones. Entonces, creo que Paraguay también, en la medida que viene corriendo de atrás en la carrera al desarrollo, también puede ver con un gran privilegio qué es lo que ha funcionado y qué es lo que no ha funcionado. ¿Cuáles son los ejes que vos vas a buscar para el desarrollo? Creo que el capital humano. Creo que si hay algo que Paraguay tiene que apuntar y es lo que ha permitido a sociedades mucho más avanzadas poder alcanzar ese nivel de desarrollo es la educación. Paraguay, y es parte un poco de la propia historia, ahora en los 90, cuando termina el gobierno de Stroessner, después de 35 años, había una baja cobertura escolar. Entonces, Paraguay empezó a expandir la educación pública, a construir escuelas y contratar maestros. Ese tipo de reformas habían hecho países como la Argentina 100 años antes. Entonces, claramente el nivel educativo era mucho mejor. Entonces, hoy que tenemos ya la cobertura, ya tenemos cada pueblo y los estudiantes tienen acceso a educación, tenemos que mirar la calidad. Y la calidad es en la educación escolar, en la universitaria, en la formación técnica también. Y es lo que Paraguay está acelerando muy rápidamente en estos años. Entonces, creo que nosotros tenemos que hacer que, mientras desarrollamos ese capital humano del futuro, tenemos que resolver temas de hoy. No le podemos pedir a la gente que espere más. ¿Y qué espere más? Tenemos que mejorar la salud, tenemos que generar empleo, poner plata en el bolsillo de la gente. Ya tenemos la inflación baja, ahora tenemos que hacer que aumente el ingreso. Y eso viene a través de la atracción de inversiones. Para los paraguayos, facilitar que sea todavía más fácil de lo que ya es, que cortemos la burocracia. O sea, al tener impuestos bajos, hace que tengamos un sector público pequeño. Y eso tiene una lógica para que el sector privado sea el gran responsable del desarrollo. Para la Argentina, Paraguay fue tradicionalmente un proveedor de mano de obra y de gente que se venía a trabajar. ¿Esas corrientes migratorias siguen igual? O sea, ¿sigue yéndose mucha gente? Sigue, sigue todavía y en gran medida por la falta de oportunidades a nivel local y la gran habilidad de esa mano de obra, principalmente en el sector de la construcción. Ahora, nosotros... En buena parte los edificios en Argentina están construidos. Exactamente, ¿verdad? Porque el paraguayo quiere trabajar. Yo estuve en la Villa 33, estuve también en otros barrios que son los que han recibido a lo largo de estos años a Paraguayos. Y yo le decía, ¿consiguen empleo? Siempre, me dice. Claro. Siempre. Entonces, nosotros conseguimos trabajo porque queremos trabajar. Queremos realmente y aprendemos rápido. Entonces, ahora, ellos valoran la oportunidad del trabajo que tienen allá, pero quieren, sueñan con volver acá. Así que también estamos trabajando... ¿Un plan de erradicación? ¿O de regreso? Más que un plan, es generar el trabajo porque el trabajador va ahí donde hay trabajo. Y si hay trabajo en su país, pues va a venir a su país. Porque acordate, Rolando, ese paraguayo que se fue a la Argentina, dejó a la esposa, dejó al hijo, dejó a la madre, dejó a los hermanos. Entonces, claramente, el número paraguayo ha hecho que se desarrolle una comunidad y al final todos quieren regresar al Paraguay. Como presidente, te vas a tener que sentar también en la mesa de discusión del Mercosur. ¿Cuál es tu postura? Un Mercosur más unido. El Mercosur creo que es un gran avance. Creo que desde la firma del Tratado de Asunción, aquí en Asunción se firmó el tratado que dio luz, dio vida al Mercosur en el año 91, han habido avances. Pero, nuevamente, insuficientes. Entonces, nosotros tenemos que reimpulsar ese proceso de integración. Es lo que estoy hablando. ¿Lugarías alianzas con otros países? Claro. Uruguay, por ejemplo, propone abrir el Mercosur. Pero también, yo lo propongo, pero no fuera del Mercosur, sino dentro del Mercosur. Tenemos el acuerdo con la Unión Europea que está, creo que muy cerca de concretarse. Tenemos un acuerdo también en negociación con los Emiratos Árabes Unidos. O sea, siempre como bloque vamos a tener más fortaleza. Y principalmente los países más pequeños, ¿verdad? Porque, obviamente, los grandes mercados para los otros bloques son los mercados brasileños y argentinos. Paraguay, con 7 millones de habitantes, no es probablemente el principal destino que otro mercado quisiera ver. Para nosotros es fundamental eso. Así que, creo en un Mercosur más fuerte. Si nosotros pensamos que somos la región que más alimento produce en el mundo, y el alimento y la seguridad alimenticia es un tema estratégico a futuro, nosotros deberíamos hacer valer trabajando juntos más que separados. China tiene cada más influencia en América Latina, en Brasil, en Argentina, donde miremos. En Paraguay es una excepción, ¿por qué? Y es una excepción, no sé si es tan una excepción, ¿verdad? Yo creo que esto hay vínculos ahora con China. Enormes. China es el principal proveedor de bienes hacia Paraguay. O sea, el principal mercado de donde Paraguay importa productos es de China. ¿Y cómo combina lo de Taiwán? Y China es el principal comprador de la soja paraguaya. Y compra la soja paraguaya por una sola razón, no es diplomática, no es por amistad. Es porque la soja paraguaya es de buena calidad, tiene una carga calórica que es superior a la carga calórica que tiene la soja brasileña y paraguaya y argentina. Entonces, mezclan. O sea, somos competitivos y somos buenos en eso. Ahora, Paraguay mantiene una relación diplomática y de amistad con Taiwán hace 66 años. Entonces, hoy nos encontramos en el debate y esto es constante, ¿cómo es posible que Paraguay le dé la espalda a un país de 1.400 millones de habitantes? No le damos la espalda. Nosotros tenemos relaciones comerciales y queremos tener más relación comercial. Pero también queremos ser un aliado de quien ha sido nuestro amigo a lo largo de los últimos 66 años. Sí, yo creo que sí. Bueno, está ocurriendo hoy. En el Paraguay hay empresas chinas que operan sin ningún tipo de restricciones, ¿verdad? Porque es interesante para ellos hacerlo. Paraguay no va a ser nunca el trofeo de nadie. Yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Y cuál es la ventaja que tiene Paraguay? Paraguay es un país que está de pie en términos económicos y macroeconómicos. ¿Queremos progresar? ¿Queremos ser un país mucho más grande? Sí, pero no a cualquier costo. Entonces, lo que nosotros hemos visto en gran parte de esa expansión de países asiáticos y de China en particular en África, en países de Centroamérica, en países del Caribe, ha sido muchas veces esa presión económica. Es decir, vos estás mal, yo te doy esto, pero tenés que tener esta condición. Nosotros queremos una relación de respeto, de una relación dudadera, pero no más va a ser acondicionamientos. ¿A Paraguay le va a interesar comprar el gas argentino? Como mayor productor de energía limpia y renovable del mundo, no es algo muy natural que se pueda dar. Podemos pensar para diversificar todavía más. Pero nosotros seguimos... Porque tienen las represas. Claro, nosotros seguimos exportando energía a precios mucho más competitivos que lo que es el gas. Entonces, nosotros tenemos la capacidad de empezar a desarrollar plantas fotovoltaicas. Tenemos la posibilidad de construir más represas hidroelécticas, entonces, tener que desplegar una infraestructura o la solución. ¿Pese a la posibilidad de sequía? ¿Cómo? Bueno, si nosotros vemos lo que ha sido el comportamiento y esa es una de las grandes ventajas que tiene el Paraná. ¿Verdad? El Paraná, un río muy caudaloso y en la sequía más dura que hemos vivido en los últimos, no sé, en la historia, nunca hemos vivido una sequía como la que tenemos hoy, se ha seguido produciendo energía. Entonces, el caudal de agua que alimenta la represa ha demostrado que en el peor momento se ha seguido produciendo. Argentina como Paraguay son países que tienen grandes problemas con el tránsito del narcotráfico. ¿Qué vas a hacer con eso? Tenemos que trabajar todos juntos. Este es un problema, no es el problema de Argentina y de Paraguay, este es un problema de Estados Unidos, es un problema de Europa. Sí, sí, por supuesto. Es un problema de todos. Estamos entre nosotros. Yo creo que nosotros tenemos que visibilizar este problema. Semanas atrás salió, se descubrió en el puerto de Hamburgo en Europa un cargamento de cocaína que había salido o había pasado por un puerto de Paraguay y decía droga paraguaya. Paraguay no produce cocaína. Entonces, nosotros tenemos que levantar la voz en decir este es un problema común que tenemos entre todos los países. Y obviamente nosotros tenemos que hacer nuestra parte pero también tenemos que trabajar y es un poco la agenda que estoy planteando tanto a la Argentina como Brasil que son los dos socios más grandes. En términos de narcotráfico no podemos desconocer que organizaciones criminales que han tenido su origen en un país hoy se han internacionalizado. La cantidad de presos es el primero comando de capital. El primer comando capital, comando vermelio eso claramente nos obliga a tener que trabajar así como lo hizo en su momento Estados Unidos con Colombia. El plan Colombia surgía porque claramente la droga iba a Estados Unidos. Entonces Estados Unidos tenía el interés de también trabajar en Colombia y creo que han habido avances en ese sentido. Así que yo creo que Paraguay también tiene que levantar la voz hacia los otros países. Creo que Europa tendría que jugar un rol más importante en venir a trabajar aquí con nosotros. ¿Cómo está la relación con Estados Unidos? Muy buena. Muy buena. Paraguay es amigo del pueblo americano, Paraguay es amigo de los Estados Unidos. Paraguay es un buen amigo en términos de la comunidad internacional y eso no va a cambiar. Presidente, electo por ahora pero presidente próximo, muchas gracias. Muchas gracias, Rodón. Un placer. Gracias. Gracias.